Después de haber leído la convocatoria publicada por nuestro partido, por supuesto que también su servidora, Verónica Camino Farhat, anuncio formalmente que también me inscribiré en tiempo y forma para ser la coordinadora de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación en el Estado de Yucatán. En Yucatán poseemos condiciones inmejorables para que podamos nosotros ahora sí que tener acceso a que la transformación y a que la profundización de la transformación esté en Yucatán. Por un lado, quiero comentar que se dice que Yucatán es un Estado muy seguro, pero por otro lado lo que escucho de las mujeres simple y sencillamente es que cómo va a ser seguro si el número de feminicidios se ha duplicado. Por otro lado, nos dicen que Yucatán se está transformando, sí, claro, gracias al presupuesto federal, pero por otro lado seguimos teniendo los salarios más bajos de todo el país. Así que estas condiciones, estas situaciones específicamente son las que me hacen tomar la decisión y por supuesto con la venia de la convocatoria que nuestro partido ha emitido a decir sí, me registro y por supuesto sé que nos va a ir bien.